Hola, buenas tardes a todos. Estamos mi compañera, yo, en el Conectivo Buenos Alvador. Hola, me llamo Carmi. Dando servicio a la comunidad y a la residencia de Anteritos que tenemos aquí. Desde aquí, la residencia de Marchena. Desde la cocina, ellos son las marcas. De momento, todo ok, siguiendo los protocolos de limpieza que nos marca la empresa. ¡Mucho ánimo y no estamos solos! ¡No estamos solos! ¡La Valle Sol, la Palma, no estamos solas! Y nada, de momento, pues a cuidarse, que esto seguro que lo pasamos. ¡Venga chicos, ánimo! ¡No estamos solos!